Separa esta fecha para una ocasión muy importante. Sábado 14 de julio, tienes un encuentro en el Batey, a lo romántico. Habrá torneo de dominó, bailes tradicionales, sorteos y una inmensa variedad de artesanías y obras de arte de nuestros artistas locales. Además, estará el grupo Overswing, música romántica con trío y un invitado muy especial, Aldo Mata. Sábado 14 de julio, en Plaza del Sol, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Invita, Asociación de Artesanos y Artistas Plásticos Puerto Riqueños de Florida. ¡Gracias!